Con el permiso de la Mesa Directiva, Presidenta, para la Bancada Verde, el arte es la capacidad de transformar una materia prima en algo valioso, de usar el ingenio y plasmar nuestras tradiciones para que quienes ejercen esta actividad en nuestro Estado también sea una fuente importante de ingresos y empleo, especialmente para las mujeres y sus familias. Detrás de cada hermosa obra está el esfuerzo de muchos para sacar adelante a sus familias. Segura estoy que la aprobación de este decreto será el primer paso de muchas más acciones que se podrán promover en esta materia, misma que era necesario poner en el foco de atención permanente para planear y apoyar su desarrollo, incluso para promover su crecimiento estratégico. Reitero la importancia de que promovamos la actividad de los artesanos y artesanas quintanarruenses con propuestas como las que el día de hoy espero sea aprobada con el apoyo de todos ustedes, compañeras y compañeros diputados de la 17ª Legislatura. Además, y a propósito de que recientemente conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, plenamente estoy convencida de que los aspectos positivos que la actividad artesanal puede traer para nuestras comunidades, quiero mencionar algunas razones por las que es sumamente valiosa para el desarrollo económico, teniendo en cuenta un enfoque especial en las mujeres. La artesanía puede proporcionar una fuente de ingresos para las mujeres que de otra manera tendrían pocas oportunidades de empleo. Las mujeres pueden vender sus productos a nivel local, nacional o incluso internacional, lo que les permite ganar un salario justo y contribuir al sustento de sus familias. La actividad artesanal es una forma de preservar la cultura y las tradiciones de una comunidad. Las mujeres que trabajan en la producción de artesanías pueden transmitir sus conocimientos y habilidades a generaciones más jóvenes, lo que ayuda a mantener vivas las tradiciones y costumbres locales. Las mujeres que trabajan en la producción de artesanías pueden desarrollar habilidades técnicas y creativas que les permitan crear productos únicos y de alta calidad. Estas habilidades pueden ser transferidas a otros trabajos y actividades económicas, lo que puede mejorar las oportunidades de empleo y aumentar la productividad en otros sectores. La actividad artesanal es un atractivo turístico importante en muchas regiones, lo que puede generar oportunidades de negocio para las mujeres que producen artesanías. Los turistas suelen estar interesados en productos auténticos y únicos, lo que puede fomentar el desarrollo de nuevas empresas y empleos para las mujeres artesanas. La actividad artesanal es una forma de empoderamiento económico para las mujeres, ya que les proporciona la oportunidad de generar sus propios ingresos y ser independientes económicamente. El empoderamiento económico puede llevar a un mayor bienestar social y mejorar la calidad de vida de las mujeres y de sus familias. En resumen, las artesanías pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo económico y en las comunidades, especialmente para las mujeres. La actividad artesanal puede generar empleo, conservar la cultura y las tradiciones, fomentar el turismo, desarrollar habilidades y empoderar a nuestras mujeres económicamente. Por lo tanto, es importante apoyar y promover la producción y venta de artesanías para mejorar las oportunidades económicas de nuestras mujeres y comunidades en general. De antemano, celebro el apoyo a quienes integran esta 17ª legislatura para la aprobación de este tema en el Congreso de la Gente. Celebrar el Día de las Personas Artesanas Quintanarruense es celebrar nuestras tradiciones y nuestra cultura. Es celebrar el talento de nuestra gente y su capacidad para transformar cosas. Celebrar este día es reconocer su constancia y el beneficio del trabajo duro. Que cada 19 de marzo nos sirva para promover el trabajo de miles de artesanas y artesanos que decidieron perseguir sus sueños y trabajar sin descanso para con sus manos hacerlo realidad. Muchas gracias.